Oye, pues María Eugenia, ¿sabes que una de las batallas de la vida es saberse poner estándares más o menos de autoexigencia, razonablemente, bueno, no altos, pero sí sensatos, y unos de los que efectivamente mucha gente se pone es ser puntual, porque, oye, es más fácil ser puntual, y a la vez, pues es un pequeño elemento de autoexigencia que, bueno, pues oye, denota al final posiblemente un relato sobre respeto a los demás, Efectivamente Que son buenos, ¿no? Dicho lo cual, vamos a empezar Pues me parece muy bien, yo seguiré dando paso a todos los que se vayan incorporando, si te parece, y cuando quieras comenzar, Ruiz, quitamos, desactivamos los audios, si os parece Vale, pero, María Eugenia, rápidamente los enciendes cuando alguien levante la mano, que yo no lo veré, porque tendré la pantalla Yo simplemente he desactivado el mío, ¿vale? Cada uno que se ocupe del suyo, cuando quiera intervenir, fenomenal, activa el audio y hace la pregunta que quiera a Luis, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a empezar, una horita para que pensemos juntos sobre un tema que creo que es importante y que creo que no le damos la suficiente, digamos, espacio en, no sé, en escuelas de negocio Incluso, pues también, pues en consultoría, que es diseño de estrategias, diseño de estructuras, ¿eh? Estructuras, pues organizativas, estructuras, bueno, pues que te permitan que, por un lado, pues lo que se decida Desde el punto de vista, pues más de prioridades estratégicas se pueda ejecutar, ¿eh? Básicamente, ¿eh? Y estructuras, bueno, oye, pues que también te permitan que las relaciones entre las partes sean razonablemente buenas Oye, formato, el de siempre, ¿eh? Yo os he preparado veintitantas slides que os las mandaré en cuanto acabe, se lo manda a María Eugenia Por tanto, las tendréis esta misma tarde o mañana A mí, pues lo que siempre digo, ¿no? A mí lo que me gusta es discutir estos temas porque vosotros tenéis mucha experiencia Y lo que me gusta es que me llevéis un poquito la contraria o que me digáis también, oye, esto, pues, jo, qué buena idea O esto me sirve o esto no me sirve tanto, ¿eh? O sea que Esta es una reunión de amigos que tenemos en común el que nos interesan estos temas Nos parecen importantes y, oye, por mi parte, súper agradecido de que hayáis buscado tiempo Pues para, bueno, pues para esta conversación entre todos nosotros Que espero que os sea, pues, relevante y que os sea interesante Oye, como sabéis, hay que poner un poquito de marketing Claro, hablar de estructuras organizativas, supongo que es algo absolutamente así Que dices, o no, me voy a venir con cosas abstractas y me voy a venir con temas que, buf, que no sé cuánto Por eso hemos puesto el subtítulo de, es tu puesto de trabajo amortizable Porque algo tiene que ver con lo anterior Y también porque veréis que os voy a sugerir un pequeño ejercicio que suelo hacer cuando hago mentoring Y cuando hago, pues, esa especie de coaching con directivos Bueno, pues que les ayuda también un poco a repensar o a reinventarse Y, bueno, ya hay una parte de estructuras organizativas Lógicamente es que, bueno, los puestos de trabajo claves dentro de la organización Pues, oye, esa capacidad un poco de reinvención Y esa capacidad de reajuste Para que los contenidos, para que, en fin, un poco lo que delimita Lo que es el diseño del puesto de trabajo, pues, este renovado Pues, si esté un poco ajustado a lo que, pues, a crear valor, ¿no? Y a crear sostenibilidad Venga, pues, empiezo con mis slides Y lo dicho, cualquier comentario Encantadísimo de que lo hagáis a mitad de exposición También os he incluido dos Pues, como, no sé, dentro de cinco minutitos Os he incluido una pregunta, pues, para que os metáis un poco en la conversación Y me gustaría escucharos a dos o a tres Y después, cuando acabe, también, pues, si nos da tiempo Pues, haré lo mismo Para que también dos o tres de vosotros, pues, podáis aportar experiencias O podáis aportar alguna pregunta, ¿eh? Esa es la pequeña desventaja que tiene el online La ventaja es que cada uno estamos en casa En lo más incómodos, yo al menos Pero la pequeña desventaja es que, oye, esa interacción A lo mejor no es tan viva como cuando estamos juntos Bueno, oye, un personaje que descubrí en Estados Unidos Cuando estuve haciendo los doctorados hace años Porque se hablaba bastante de él en la Harvard Business School Era de que era el CEO de una aerolínea Que en aquel momento estaba, pues, empezando Empezaba a ser, digamos, de las que hacían muy bien las cosas Y un poco tenía un modelo muy distinto a lo que eran, pues, sus competidores Bueno, pues, el señor ya murió hace unos años Entre otras cosas porque fumaba como un cartero Y yo creo que murió de un cáncer de pulmón El personaje se llama Ger Kelleher Que lo habréis, a lo mejor, pues, referencia Lo tenéis en el radar Y este era un personaje, un líder Con un sentido común aplastante Y una de sus muchas frases famosas Es esta, la de Oye, sí, sí, en esta empresa tenemos un plan estratégico Y básicamente lo que venía a decir es Oye, que el plan estratégico es que esta es una empresa Donde pasan cosas Donde la gente hace cosas Y en el fondo estaba diciendo Oye, que nuestro plan estratégico Es que somos súper buenos ejecutando Pues, oye, un marco estratégico Que lo tenemos claro Pero que lo que nos diferencia a competencias Es que somos muy buenos ejecutando Bien, ¿por qué vengo a decir eso? Pues porque la estructura posiblemente El diseño de estructura Sea posiblemente una de las palancas más claras De lo que llamamos ejecución Y creo que ya lo hemos hablado alguna vez Pues, ante la pregunta De qué es más importante Una buena estrategia, una buena ejecución Pues muchos de vosotros Cuando lo pregunten clase Pues decidís Bueno, depende Por aquello de que hay casos y casos Pero mayoritariamente Es mucho mejor una buena ejecución Que no una buena estrategia Lo mejor es ambas cosas muy buenas Pero bueno Entonces, lo que vengo a decir Es que lo que os voy a contar Está dentro de lo que pueda ser Pues ese concepto De esto va a ejecutar Esto no va a tener buenas estrategias Solo Sino esto va a poder ejecutarlas bien Bueno, oye Entonces aquí Cuando hablamos de ejecutar Pues siempre decimos dos tópicos Un tópico es Oye Que compensa decir que no Aquellas cosas que nos hacen perder el foco Y que por tanto Una buena ejecución pasa Porque haya un cierto compromiso En largo plazo Sobre algunas De lo que son Las iniciativas claves O algunas de lo que son Pues las notas distintivas De cómo son Bueno, lo sabemos Y eso muchos de vosotros Como empresarios Habéis sido Un super ejemplo Y después también Lo que solemos decir Y aquí otra vez más Entra ya el tema De diseño de estructuras Es Oye Consistencia O sea Lo que tienes que hacer Es que sea consistente Pues Desde Los sistemas de incentivos Con lo que es La estrategia Tiene que ser consistente La cultura Con lo que es Pues Las prioridades Un poco de negocio Tiene que ser consistente Pues Lo que es La transversalidad O la forma en la cual Trabajan las áreas Entre sí Y tiene que ser consistente También Pues El diseño De la estructura Ayer estuve en Alicante Con un empresario Una empresa Pues digamos De primera generación En la transición Con la segunda Igual O sea Decían Oye Es muy importante Vosotros Dos temas Pero claro Ninguno de los dos temas Estaban muy bien Reflejados En lo que es El encargo Dentro de la estructura Pues a una persona O sea que muchas veces Con toda nuestra voluntad Esa consistencia La tenemos Solamente Media Y a lo mejor Ahí también habría Pues digamos Mucho que mejor Bueno Oye Dos C's Ahí las tenéis No digo nada nuevo Simplemente Os lo hago Bueno Entonces Venga Algunas ideas Que nos permita Hacer más consistente Lo que es Pues Por decirlo De una forma simple La estrategia Con la estructura Y después También algunas ideas Que nos permitan Pues decir Oye Que tienen en común Aquellas estructuras Que hacen que La ejecución Suela ser buena Especialmente Con empresas De tamaño Un poquito grande Y yo entiendo Que cuando estamos En una empresa pequeña Todo el mundo se conoce Bueno Pues a lo mejor Esto que estoy contando Es menos importante Pero conforme Vayáis creciendo Pues más importante Es posiblemente Ese buen diseño Pues de la estructura Bueno Oye Entonces Os decía Os he amenazado Que os iba a hacer Ya una primera ronda Para que Uno Dos Tres De vosotros Pues Aportéis Vuestra experiencia Yo voy a aportar La mía A partir de ahora Pero también quería Contarla Con la vuestra Y es No sé ¿Qué te ha enseñado La vida Sobre el buen funcionamiento De estructuras organizativas? O viene en tu empresa Pues o viene en otras empresas Donde has visto O donde has comentado O lo has podido comentar Con amigos tuyos Que tengan también Otras empresas O que trabajan En otras empresas Pues esta es la pregunta Y me gustaría Abrirlo Pues al público Y por aquello Que siempre La primera vez Es un poquito más complicado A ver quién participa Pues con tu permiso Y puedes no aceptarlo José Manuel Te quería preguntar a ti Estás en Cointe ¿Qué te enseña la vida Sobre diseño de estructuras? ¿Qué te enseña la vida Sobre estructuras Que ejecutan bien Que funcionan bien? ¿Me aceptas? No Luis Creo que ¿Me oís, no? Sí Te oímos muy bien José Manuel Ah, perdón Sí Te decía que Para mí Que la estructura No es algo Tiene que contemplar Una estructura Que se amolde A las circunstancias O a lo que tú entiendas Que se debe de amoldar Pero evidentemente No vale Que hayas implantado Hace un tiempo Que es el PETUV Como en los carteles ¿No? Sí Y ese, fíjate También coincide Con una experiencia mía Uno de los errores Típicos Que hacemos En diseño de estructuras Que es Intentamos dar solución A problemas del pasado Que ha habido Más que intentar Pues digamos Hacer un diseño de estructura Que nos permita Capitalizar oportunidades De futuro Y eso suele ser Algo que en ocasiones Pasa Y mira Me alegra Que José Manuel Que tu experiencia Ha sido similar A la que yo tuve ¿No? Venga ¿Alguien más se anima? Yo en mi caso Luis ¿Me oye? Sí Perfectamente Buenas tardes Lo primero Yo en mi caso Siempre he intentado Que la estructura Sea lo más eficiente posible Es decir Ajustándola Porque al final Al cabo Todos sabemos Que cuando elaboramos Un plan de negocio Los costes de estructura Son los importantes Dentro de lo que es La empresa ¿No? Y al final Al cabo Una estructura de costes Ajustada Es lo que nos permite Pues ser Digamos Rentables En mi caso Yo siempre he intentado Ajustar la estructura Yo siempre muchas veces Me digo Cuando Me dicen En fin Con el tema este De oye Que tienes que pagar Más comisión Es que tienes que hacer No sé qué Y oiga Es que al final Todos tenemos un límite Todos tenemos un límite Entonces si tenemos Unos costes estructurales Elevados Es lo que nos permite No nos permite A lo mejor Más alegría En el caso De las retribuciones variables O este tipo de cosas ¿No? Y Siempre digo Que digo Yo menos estructura No puedo tener O sea Optimizando los recursos Al máximo Y si Si se puede Optimizar De otra forma Es decir Porque al final También vas heredando Con el tiempo Determinadas cuestiones Aunque yo he ido Quitando mucho lastre Y dejándonos En la parte Digamos Más Más básica Y sobre todo Porque valoro La información Y tener Un departamento Contable propio Que te permite Tener información Siempre fresca Y al día Pues no es lo mismo Que depender Para quitarte Ese coste Es pernalizarlo Y al final Puedes tener Información De menos calidad O en menos tiempo ¿No? Entonces Siempre Siempre he intentado Ajustarla Al máximo Oye Y ahí también Si no te importa Dejarme que os Introduzca un concepto Que sabéis muy bien Que es esa eficiencia La hay de corto plazo Y la hay de largo plazo Hay una eficiencia A corto plazo Que tiene que ver Con Pues Con procesos Con procedimientos Con que estén Bien delimitadas Las áreas Con que pues Digamos No haya Pues Digamos Personas Sobrantes Etcétera Y eso es de corto plazo Pero hay una eficiencia A largo plazo Muy interesante Que es La cultura Y de hecho A ver Con todas las limitaciones A lo que digo La cultura De hoy Será la eficiencia De mañana Y culturas Pobres Serán Eficiencias Bajas A medio plazo Y claro Y hoy Eficiencias Acortó más Culturas sanas Es eficiencia De hoy Eficiencia De mañana Y con eso Es el 50% Esto va de ingresos Y esto va también De lógicamente La parte de eficiencia Oye José Manuel Por cierto Antes te he dicho Cointa Y sé que eres de Cepsa Y te pido disculpas Porque además Como sabes Durante dos años Estuve trabajando Con Pedro Miró Y con todo el equipo Directivo de Cepsa Y no sé si llegamos A coincidir Pero vamos Que estuve Tuve una posición O tuve digamos Un Bueno Trabajé mucho Con todo el equipo Directivo de Cepsa En muchos offsites Y estuvimos ahí Haciendo un trabajo Pues muy bonito Con todo el cambio Con todo el cambio Pues cultural Y con todo el cambio También de estructuras Etcétera Bien Oye ¿Alguien más ánima? ¿Alguien más Quiere compartir Su experiencia? Tomás Yo no quiero Probablemente Esto que voy a decir No encaja Mucho Con una estructura Porque no es de una organización Sino de una serie De organizaciones Sí Pero Poco antes Del mediodía Mantuvimos una reunión En una federación empresarial Para hablar De temas De puertos Claro Ahí están No sé La autoridad portuaria Correspondiente Está El cabildo Está El ayuntamiento De esta ciudad Están los empresarios Y Bueno Y asistieron Unos arquitectos Que han redactado Un plan territorial Especial Para Ordenar un poco Toda esa zona Y la verdad Es que La falta De coordinación Que hay Entre todas Y cada una De las organizaciones Que intervienen En ese proceso Pero que se da De lo que dependa El que Para los próximos años Y bastantes años Porque estas obras Estas Cuestiones públicas No se planifican No es el corto plazo No es de hoy para mañana Ni cosa que se parezca La verdad es que Da una pena La falta De De un mínimo De coordinación Y de sentido común Ahí Que se queda uno Hay otra persona Antonio Que está conectado Que participó En parte De esta reunión A la que hago referencia Y que vamos Es perfectamente Consciente De lo que le digo Claro Esto no es una estructura Por lo tanto Porque esto son Muchas estructuras Puestas por ahí De cualquier manera Pero sin un mínimo De coordinación Y tal No sé si algún día Podremos aspirar A que en nuestras Administraciones públicas Haya Hay algún nexo Hay algún orden O haya algo Que Que haga Que se aprovechen Mejor los recursos Y que sean Más eficientes Todo este funcionamiento Bueno Oye pues Tomás Efectivamente Parte de una buena Estructura Es que te favorezca La coordinación La coordinación Es necesaria Para tomar buenas Decisiones Y la coordinación Es necesaria Si quieres Con un grado más De colaboración Para ejecutar bien Y por tanto Es que el largo plazo La sostenibilidad De un negocio De un país Tiene que ver Con ese grado De coordinación Para tomar buenas Decisiones Y ese grado De colaboración Para ejecutar bien Si no Si lo hacemos mal Pues lógicamente Estamos tirando Pues recursos Por la ventana Y es una pena ¿No? Porque oye Al final Los recursos Pues es O bien Impuestos tuyos O bien Deuda de tus hijos O sea Es que Al final Esto no hay más ¿No? Pero bueno Oye venga Pues seguimos Porque Gracias por vuestras Contribuciones Que van muy en la línea De cosas que después Creo que van a ir saliendo También Oye Antes os decía El gancho Un poco comercial De Estupuesto De trabajo amortizable Pues mira Os cuento un poco Un trabajo Que bueno Un ejercicio Que solemos hacer Cuando hacemos Procesos De Como os contaba Procesos un poco De acompañamiento Directivo Pues para que crezca En el liderazgo Y básicamente Un ejercicio Que le hacemos A la gente Que le suele Un poco noquear Ahora lo voy a contar rápido Y por tanto puede Que no tenga tanta fuerza Pero oye Esto bien explicado Y hecho Pues la gente Se repiensa Es la pregunta Es oye Es tu trabajo Es tu puesto de trabajo Amortizable Entonces lo que hacemos Es que la gente Se ponga en los zapatos De su jefe Y les decimos Que el juego Consiste en que Tú has decidido Dejar la empresa Y tu jefe Y tu jefe Está en proceso De búsqueda De un reemplazo O Eventualmente Amortización Del puesto de trabajo Y entonces Eso ya Pues es un Bueno Entonces Básicamente Lo que le Poco el juego Es decir Oye Tú haces jefe tuyo Y yo voy a hacer De headhunter Y vamos a ir Un poco Te voy a hacer Una serie de preguntas Que te van a permitir Pues contestar Esta pregunta De si Tu puesto de trabajo Es amortizable O a quien hay que buscar Para que lo haga bien Lógicamente A quien hay que buscar Para que lo haga bien Te da pistas A ti también Como directivo O como persona Que estás Digamos Pues Haciendo esa evaluación Te da pistas De Tú Si estoy más o menos Sí Si mi perfil Es el perfil de persona Que encajaría En este puesto de trabajo Bueno Entonces Oye Primera pregunta Básicamente Es Tú como headhunter Le preguntas A la persona Que hace de jefe Es Si compensa Amortizar Si se puede amortizar Se puesto de trabajo O de verdad Hay que buscar un reemplazo Bueno Entonces Eso lleva a una discusión Muy interesante Sobre en el fondo De verdad De verdad De verdad Qué valor añadido Estás generando Y claro O sea Si al final Es Mira Entre lo que cuesta Si entre el valor añadido Que contribuyes No está muy claro Pues que eres candidato A que eso se amortice Pues tan positivo Oye Mientras más claro Tengamos el valor añadido Que se genera Y mientras más Quepa dentro del coste De esa persona Pues más claro Tú que hay que buscar Un reemplazo Venga Segunda fase Que también Eso lleva una discusión De 10-15 minutos Es Oye Vamos a buscar una persona Para reemplazar A este que se te ha ido Y cuáles son Los objetivos de negocio Que le vamos a comunicar A esta persona O sea Cuál es Cuál es el mandato Que le vamos a dar A esta persona Y qué cosas Tiene que conseguir Qué resultados Tiene que lograr Bueno Pues en términos De creación De valor económico Pero también En términos De oye Sostenibilidad De innovación Etcétera Cuáles son los objetivos De negocio Por tanto Que el ser va A poner a esa persona Entonces es una reflexión Interesante Porque en muchos casos También te permite Redescubrir Oye Efectivamente tú Aquí hay unas palancas De negocio Y mi puesto de trabajo Tiene que ver O no tiene que ver Mucho con esas palancas De creación de valor O de creación De sostenibilidad De negocio Una vez más La reflexión Lo que lleva Es a que esa persona Para reinventarse Pues tenga más claro Pues Los resultados De ese puesto De trabajo Y la forma En la cual Pues crearía Ese valor Esa sostenibilidad Bien Oye La tercera parte Sería decir Bueno Oye Ya ha visto Cuáles son Pues digamos Los objetivos Y los resultados Que Para la persona Que fichemos Este puesto de trabajo Es ¿Por qué no Hacemos un inventario De cuáles son Las actividades Que va a tener que hacer Cuáles son Los recursos Que va a disponer Y cuáles son Las relaciones clave Que va a tener Que regenerar O generar Para poder conseguir Los resultados De antes Bien Oye Otra vez más Es un Salimos del día a día Nos ponemos a verlo Esto con la frialdad De que somos ahora Pues mi jefe Y eso también Nos permite Pues al menos Tener algunas Insights De cómo De reinventarme En términos De prohibir Actividades En términos De Pues oye De falta O de uso De los recursos Que tengo Y de pues eso El tipo De personas Que me va a ser Clave Pues contar Con ellas Para que Haya una coalición Que me permita Empujar Oye Y la cuarta Digamos Pregunta Si que haríamos Es Bueno pues oye Ya tenemos claro Que actividades Ya tenemos claro Que resultados Ya tenemos claro Un poco El tipo de valor Añadido Que se genera Pues ahora es Para Que perfil De persona Necesitas Para este puesto En términos De habilidades En términos De competencia Y ahí te saldría Un listado Pues digamos Objetivo Un listado Pues digamos Como Bueno pues He hecho Pues ya te digo Desde Observar a esa persona Y ahí también Lógicamente El contraste Entre qué tipo De habilidades Y de competencias Sale Contra qué tipo De habilidades Y competencias Tengo yo También ayuda Enormemente Pues a crear Un plan De reinvención Personal Que me permita Pues de hecho Que mi puesto A trabajo Añada valor Que las palancas De cómo Genero ese valor Pues las tenga Más claras Que pues Los recursos Las actividades Y las relaciones También pues No haya Etún reset Y también pues Digamos que vean Que a lo mejor Algunas competencias Nuevas Que tengo que Seguir desarrollando Bueno oye Lo he explicado rápido Pero quedaros Con el concepto De que hacerlo Esto una vez al año Es muy sano Y que es una forma También que he visto Que ayuda a la gente Pues a esa reinvención Sana De que mi puesto Trabajo También pues digamos Genere más Más valor Más valor real Venga oye Una idea también Muy básica Es entre Lo que hemos llamado Estructura organizativa Y estrategia Tiene que haber Una relación simbiótica O sea Una Ha de hacer mejor A la otra Y esto es la forma En la cual Lo solemos expresar Y es Oye Tú tienes Unas prioridades De negocio Pon 0-1 Vas a tener que hacer Pequeñas modificaciones O grandes modificaciones En la estructura En función de cómo funciona En función De lo que son Cambios en el mercado Vas a tener que Redefinir algo La estrategia Una vez más Eso te va a obligar A que hagas cambios En la estructura Pero una vez más En el mercado se mueve La estructura A lo mejor No te acabo de funcionar Todo bien Vas a tener que Redefinir la estrategia Y así hasta No llegar a algo Que sea perfecto Pero sí algo En donde puedes decir El ajuste entre las dos Ha sido bueno Bien Y esto pues Nos debería llevar A que Con Con tranquilidad Pero oye Lo razonable Es que haya ajustes En lo que es la estructura Pues Con una Cierta frecuencia Y no por personalismo Sino sencillamente Pues para ir ajustando Esos dos términos Que hemos De los cuales hablamos Bien Oye Aquí hay mogollón De información Vamos a detenernos Porque Veréis que aquí Hay también un concepto Que a veces Se nos escapa Porque te puedes encontrar Que muchas veces La gente Al hablar de estructuras Se limita Un poco a pensar En lo que es El organigrama Entonces Tesis Es que el organigrama Es parte de la estructura Pero es una parte Pequeña De la estructura O entonces Tres grandes elementos Para diseñar bien Una estructura organizativa Sí Querías hacer una pregunta Sigo entonces Oye entonces Tres grandes elementos El primero Sí que se puede ver En el organigrama Bueno Que es lo clásico Lo clásico Con algún acento Que os ponemos aquí Lo clásico Es Venga Que cada uno sepa Cuál es su responsabilidad Su perímetro de responsabilidad Y que cada uno sepa Más o menos A quién ha de reportar Y eso normalmente Pues se ve En un organigrama Bueno Lo único es Que dentro de esto Que es lo clásico Hay que rascar un poquito más Y volvemos a lo de siempre Venga Tus prioridades de negocio Están o no reflejadas En lo que es Esas responsabilidades Que hemos repartido Sería un pequeño test Segundo pequeño test Es Oye La responsabilidad Es que tiene esta persona Con la personalidad De este directivo ¿Hay machin o no hay machin? Bueno Entonces ¿Eso cómo se sabe? Bueno Oye Nunca se sabrá Perfecto Pero sí que sabéis Que hay personas Que tienden A tener Una psicología Más de corto plazo Como después veremos Y hay áreas O hay responsabilidades Más de corto plazo Y entonces En principio Ese machin Es una persona Con una psicología A corto plazo Que ahora diré Como se sabe Con un puesto de trabajo Más de corto plazo Pero ya hay un buen machin Bueno Lo mismo se podría decir Pues con Personas que tienen Una psicología Son como más Proactivos Son como más creativos Y hay áreas Donde eso Pues tiene más sentido Que en otras áreas Bueno Pues hoy sería Otra segunda Pues digamos Pequeños test Para ver si En este primer elemento De lo que es El diseño de la estructura Estamos haciendo bien o no Y después Un tercer test Que también os aconsejo Que hagáis Es Que ayer también Me pasó en esta empresa Con la cual estuve En Alicante Es Oye Aquí ¿Quién tiene el poder? Entendido por el poder Ahora hablaremos también De los recursos Pues la influencia Pues el acceso El dueño En fin Entonces sabéis Que hay áreas De corto plazo Que son ventas Operaciones Control de gestión Y pues todo lo que es Administración de personas Vendrían a ser Como las básicas Y hay áreas Que por su naturaleza Son más de largo plazo Pues marketing Finanzas a largo Pues estrategia Pues desarrollo El talento Desarrollo Productos Bueno Entonces Muy interesante ver Porque Es muy frecuente Y ayer Como os contaba En la empresa esta Es que el poder Lo tienen las áreas De corto plazo Pero sin ninguna mala voluntad Sino Sencillamente Porque hay que entregar Hay que sacar adelante Muchas tareas Pero también Ahí hay una metáfora Que después la voy a repetir Que es Esto es lo más parecido A una embarcación Con dos motores Si un motor Tiene mucha fuerza Y otro motor Tiene menos fuerza La embarcación Se mueve Pero no avanza Y Con todos los matices Que queráis En principio Para la mayor parte De las empresas Es bueno Que haya dos motores Con un poder similar El de corto Y de largo plazo Porque muchos de nosotros Nos va a tocar Pues entregar resultados Y nos va a tocar En paralelo Empujar una cierta Transformación Del modelo de negocio Bueno pues por tanto Otro de los temas A preguntarse Aquí las áreas Cuáles son las de corto O largo plazo Y dónde hay Digamos Dónde está Si está equilibrado O no Pues ese poder Entre las áreas Bueno Sería el primer elemento El que está más Alrededor de lo que es El diseño del organigrama Bueno Oye después El segundo tema Que te define La calidad de una estructura Es lo que llamamos El capi Que es esa confluencia De las tres energías Que te permite Que como directivo Saques adelante Tareas O responsabilidades Que es que tengas autoridad Que te haya autoridad Para decidir Que tengas poder Y pues en gran parte Es que tengas recursos O que tengas un papel En lo que es la aprobación Y el reparto Del presupuesto Que te permita Que tengas capacidad De empujar cosas Sabéis que el poder Tiene que ver también Con tu habilidad De coaccionar Y hay coacciones buenas De oye si haces esto Tienes un posible premio Y hay coacciones de Oye como hagas esto Vas a tener problemas Y eso también veréis Es una faceta al poder Como después Pues veremos más tarde Y después hay otro tema También que es muy interesante Que es parte de Tus energías Para que empujes Tus responsabilidades Es tu influencia Y tu influencia Pues es Tienes a doble vertiente Una oye En que comités estás Y en que equipos De trabajo te han metido Porque claro Ahí tienes posibilidad De influir Y también tu influencia Pues vendría a ser Tu capacidad De convencer Pues porque tienes prestigio Pues porque hablas bien Porque conoces a todo el mundo Porque caes simpático Lo que quieras Entonces también Para un buen diseño De estructuras Hay que ir uno por uno Y viendo En qué medida Su capi Esa confluencia De autoridad Poder e influencia Es más o menos Cercano A lo que es Todas las responsabilidades Que las pedí A esa persona Que hagan Bueno Entonces yo también Haciendo esto Con muchas empresas Lo que te encuentras Es que hay directivos En donde No tienen el capi No tienen la capacidad De ejecución Necesaria Para que saquen adelante Sus responsabilidades Entonces Hay ahí todo un trabajo De cómo empoderarlos Y hoy hay un trabajo También lento De cómo reducir Sus áreas De su responsabilidad Para que haya un matching Entre estos Lo que tienes que sacar adelante Y esto es Tu capacidad De ejecución Bien Oye El tercer y último elemento Que os sugiero Que miréis A la hora de diseñar Pues de estructuras Organizativas Es cómo ligar Las responsabilidades Que dais Y los objetivos Que pedís A la gente Dentro de lo que es El organigrama Con el concepto De gestión Por resultados Básicamente O sea Que eso es Oye De acuerdo Esto es tú Esta es tu responsabilidad Estos son tus objetivos Pero este es Cómo te voy a medir Los objetivos Y esto es también El sistema de incentivación Por llamarlo algo Que te voy a crear Porque lo que quieres Es que haya una confluencia Entre tres cosas Que la gente sepa Lo que tiene que hacer Y sepa hacerlo Entre que la gente Pueda hacerlo Que vendría a ser El capi este Que os he dicho anteriormente Y lo tercero Es que la gente Quiera hacerlo Entonces ¿Cómo consigáis Que una parte importante De esas personas claves De vuestra estructura Sepan Puedan Y quieran Tenéis una estructura Que fomenta La ejecución rápida Que nos interesa Y que fomenta El aprendizaje Y que fomenta Algo muy bonito En un directivo Que es esa madurez De Yo aprendo De lo que decido Y cuando hay cosas Que salen bien Pues me refuerza Muchas de mis creencias Y cuando hay cosas Que no salen bien Pues asumo La responsabilidad Y aprendo Y ajusto Y la siguiente Lo hago de manera distinta Eso es lo que llamamos En inglés La cantabilidad Y que es tan fascinante Oye Esto para mí Es la síntesis De lo que os quería contar Después veréis Que voy a hablar De algunas cosas más Pero si este tema He conseguido transmitiros Transmitiroslo Y si eso os confirma Lo que ya sabéis O os abre Alguna Pues oye Alguna visión Un poquito más completa Veréis que esto Pues es Un poco la esencia De lo que Me gustaría Pues haberlos transmitido Bueno Oye Una idea más Que tiene que ver Con Con El elemento número uno Que hemos dicho anteriormente Y esta es la frase En inglés Y debajo Tienes la traducción Y te viene a decir Que una buena linde Favorece una buena vecindad Entonces Esa capacidad Un poco De limitar Razonablemente bien El papel de uno Y de otro Ayuda a que la relación Entre las personas Que estamos En la estructura Funcione mejor Bueno Entonces A mí por ejemplo Me ha tocado hacerlo Hace poco Entre el presidente Y el consejero delegado El presidente nuevo Consejero delegado nuevo El presidente Había sido Consejero delegado Una empresa de factura Doscientos cuantos millones O sea De un tamaño Razonable Y creo que para ellos Fue muy Pues digamos Muy refrescante Pues De qué te ocupas tú De qué me ocupo yo ¿En qué temas Yo tengo que estar informado ¿En qué temas No tengo que estar informado? ¿En qué temas Yo te puedo vetar? Lo que tú decidas ¿En qué temas No te puedo vetar? Bueno Yo creo que Ese concepto De una buena linde Acaba haciendo Que haya una buena vecindad Es aplicable A presidente Consejo delegado Es aplicable A comité De dirección A consejo De administración Es aplicable A familia Contra digamos Los que estéis En el negocio Bueno Oye Lo dejo ahí Pero eso es parte También de un buen Diseño de estructuras El que cada uno Pues se delimite Un poco De cuál es su parte Y que no haya Porque si no Los malentendidos Tienden a generar Relaciones deterioradas Y relaciones Deterioradas Acaba generando Pues poca coordinación Lo que antes Decía Tomás Y oye Poca Y poca Y poca colaboración Y todo eso Al final Es un Es un mal gasto De recursos Bien Oye Dos errores Habituales En el diseño De estructuras Uno lo habéis dicho ya Es Hago cambios En la estructura Porque he tenido problemas Y como He tenido un problema Lo quiero solucionar Ahora con este cambio En la estructura Y el error Es Eso está bien Pero Oye Una estructura Debería estar poniendo Más foco En cómo capitalizo Desafíos Más que cómo Soluciono Problemas Que he tenido En el pasado Y el segundo Gran error Que lo cometemos Mucho más En empresas Familiares Y tiene Bueno pues Tiene su Bueno No hay Es el Personigrama Entonces Personigrama Como bien sabéis Es que al final Diseñas la estructura Más en función De personas Que tienes dentro Y que tienes que acomodar Que no en función Pues de lo que hemos dicho Los desafíos Y las habilidades Y el tipo De perfil Que necesitas Después para Determinadas Encargos Que has dado Bueno Abundando en esa idea Aquí hay también Una frase Que se suele utilizar En Estados Unidos Cuando se habla De estructuras Que es Oye Cuando eres parte De Bueno O sea Cuando eres parte De una foto Que te están sacando No ves la foto O sea La verás Cuando te la saquen Pero no la ves En el momento En el cual Te la están sacando Bueno Entonces Esos efectos prácticos Es que En el diseño De estructuras Hay Mucho conflicto De interés En donde Pues No es Digamos Es de Es una buena práctica El chequear Con Algún externo Que nos pueda ver Desde fuera Si la foto Que estamos Haciendo Es la correcta O no Porque si estás Dentro de la foto Es que no ves Si es la foto Si el Enfoque O si Es el correcto Bueno Entonces Bueno Tener a alguien Cercano por ahí Que sepa De estructuras Y que cuando hacéis Cambios Que tengan Un poco De entidad Podáis chequear Con él O con ella Y que os pueda dar Pues al menos Esa visión externa Porque si no Muchas veces Los directivos Tenemos lo que se llama Ese punto ciego El de blindside En donde hay temas Que no vemos Que desde fuera Se ven Y que podría ayudarnos A hacer un diseño No tanto basado en personas Sino más basado En lo que es Pues esa capacidad De ejecución De lo que son Son las prioridades Que nos hemos puesto A negocio Bien Oye También nos ponemos Un tema un poquito técnico Es oye Que variables Hay que utilizar En el diseño De estructuras Y lo paso rápido Porque además Es un tema bonito Interesante Y básicamente Recordaros que La mayor parte De las estructuras Nacen alrededor De funciones Finanzas Ventas Operaciones Marketing Que hay También Otra forma De Otra variable Que se puede meter El diseño De estructuras Es que tengas Unas divisiones O que tengas Unas áreas Ligadas a un tipo De producto 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 Otra manera Que es menos habitual Pero que también Se puede ver En algunas empresas Es que A la hora De Cómo han diseñado Su estructura Y cómo han Pues delimitado Responsabilidades Y encargos Etcétera Pues es más Por procesos O por lo que Puede ser Proyectos Otra También es Muy habitual En empresas De consumo Es por segmentos Otra Pues puede ser Por canales Por ejemplo En perfumería Lo típico Es que haya Una división Que es Pues el canal Tradicional Y otro Es el canal Moderno Y pues La típica También hacemos Todo el mundo Es geografía Nacional Internacional O Asia Contra Europa En fin Por ahí Entonces Aquí hay una duda Que también es interesante Es cuántas De estas variables He de meter En el diseño De mi estructura Bueno Entonces aquí Un poco La tesis Es que Bueno Pues Cuántas Dos Como mucho Tres Pero desde luego No seis Eso está clarísimo Y cuál es Bueno pues Lo obvio Las que sean Más importantes Para la estrategia Bueno Y eso sería También otros Temas A ver Pues Porque Mientras más Variables metas Más pasa a diseñar Lo que son Estructuras matriciales Que son Suelen ser Una buena idea Pero que no funcionan bien Como después También Intentaré Daros alguna Alguna razón Pues para avalar Esa Pues Esa afirmación Que he hecho Oye Y después También otros temas Fascinantes En diseño Estructuras Es Centralizo No centralizo Ahora En fin Sé que A lo mejor En vuestro caso No os afecta tanto Pero McKinsey Que sabéis Que es esta consultora Gestión Pues Famosa Cara Prestigiosa Pues yo estoy Ahora mismo Trabajando Bueno Trabajando Más o menos Siguiendo la pista Dos empresas A las cuales McKinsey Les ha hecho Pues una consulta Y a las dos Les ha vendido El mismo concepto Que es el concepto De One En este caso Santander One Santander Y en este caso También One ISS Que es esta empresa Danesa Que hacen Facility Management Y que hace Todo el tema De limpieza Y que hace Todo el tema También Pues de Pues de Restauración De Colectividades Etcétera Bueno Entonces en el fondo Que les están Están En un proceso De centralizar Y de quitarle Bueno pues a las geografías Y de quitarle Pues capacidad De ejecución Con todo el tema De que en principio Si se centraliza Pues hay A lo mejor Una mayor posibilidad De que haya Pues No sé De ahorro Eficiencias Por ejemplo Entonces Aquí Yo también Cuando trabajo En estos temas Con los directivos Lo que os sugiero Es que a la hora De esa decisión De que centralizo Y que descentralizo Que quizás Os pueda ayudar Una variable Una matriz Con dos variables Una variable Sería la de abajo Es Cuán crítico Es Que se tome Esta decisión Localmente Para que la operación Local Sea efectiva ¿Por qué? Oye Porque si esta decisión Se toma abajo Bueno Eso empodera A la gente Que está cerca Al mercado Eso permite Pues que Demos una mayor Personalización A lo que pueda ser Ese tipo de clientes O ese tipo de geografía Y eso también Permite una cierta Flexibilidad De que esta empresa Se adapte A lo que pueda ser Pues a Lo local Por tanto Es en qué medida Eso es crítico Pues para Que una operación Local sea Poderosa Y en qué medida Digamos Esa misma decisión Es crítica O no Pues para Pues para La competitividad Para la identidad De la corporativa Para la sostenibilidad Del negocio En fin O sea Para temas Que sea más De lo que es importante Uno para lo local Lo otro sería Lo que es importante Para Todo Todo y la parte Bueno Entonces Toda decisión Que Ni sea importante Para Pegar fuerte Localmente Ni sea importante Para la estrategia Corporativa Pues Terce Sacarla Proveedores locales Si podéis Proveedores locales Que si son eficientes Pues oye Que os hagan eso Y os quitáis Ruido De dentro De lo que es Pues vuestra Estructura Etcétera Pero aquí viene Lo interesante Todo aquello Que no te rompa Mucho El empoderamiento Local Pero que a la vez Sea importante Pues para que La identidad La sostenibilidad La competitividad Del negocio En su conjunto No os queda Más remedio Que centralizarlo Y no os queda Más remedio Que ir creando Lo que son Los procesos globales Fácil de decir Mucho más difícil De ejecutar Pero bueno Ahí lo dejo Caso contrario Todo aquello Que no es crítico Para la estrategia global Pero sí que es crítico Para que En lo local Seamos poderosos Lógicamente Hay que descentralizar Y también Pues de alguna forma Hay que crear Procesos Pues locales Y aquí está Lo que nos pasa Cantidad de veces Algo que es Importante Para la estrategia Pero que a la vez Es importante Para Que los directores Locales Tengan armas Para ganar En los mercados Locales Y ahí No nos queda Más remedio Que ir a modelos Colaborativos Que los hay De distinta naturaleza Que en muchos casos Pues implican Cierto pacto Flexible Porque hay que Irlo reajustando Para ver Qué rol Tiene que tomar El local Contra el Corporativo En una serie De cosas Que son las claves Bien Yo lo que os pido Es Sobre todo A los que trabajáis En empresas De un cierto tamaño Es que hagáis Del reparto Del poder Quien decide Qué No una decisión Ligada a mi ego A todos los directivos Del corporativo Nos encanta O les encanta Mandar Sobre Los países O sobre Las geografías Si no Que lo hagáis Algo Pues que esté Pensado en el bien común En el sentido De algo Que nos ayude A que la estrategia Corporativa funcione Y a que también Los directores locales También pues tengan fuerza Pues para ganar Clientes Y para Ganar la competencia Bueno Lo dejo ahí Después si queréis Preguntas Por supuesto Me encantaría Desarrollarla Bueno Oye Pregunta retórica Funcionan las estructuras Matriciales La mayor parte De las contestaciones Es que funcionan Regular Porque son una buena idea Pero que no acaba De funcionar bien Y no acaban De funcionar bien Por dos razones Que son Se pueden solucionar Pero que no son fáciles De solucionar Para que una estructura Matricial Funcione bien Debería de haber Una especie De equilibrio De poder Entre Los verticales Y los horizontales Veis que aquí hay Un vicepresidente De producto Y a la vez Esa persona Tiene que reportar Al vicepresidente De operaciones Bueno pues si el vicepresidente De operaciones Es mucho más Poderoso O tiene mucho más poder Que el vicepresidente De producto Pues ya se ve Que esa matriz No va a ser fácil Y esa persona Que reporte Esos dos Pues pueda Hacer un buen trabajo Y después La segunda Gran condición Que tendría que pasar Para que una estructura Matricial Funcionara bien Es que Los vicepresidentes Horizontales Contra los verticales Estuvieran alineados En lo que son Las prioridades Estratégicas Y una vez más No siempre pasa Lo que suele pasar Es que el vicepresidente De operaciones Por seguir con el ejemplo Tiene una agenda Y tiene una visión De pues del medio plazo Que es distinta A la que tiene El vicepresidente De segmentos O el de producto Lo cual acaba Haciendo que En muchos casos Pues quien paga Esa falta de coordinación Pues sea La persona A la cual Le hemos puesto Que reporteamos Bien Pero también De esto me encantará Si después queréis Comentar vuestras Experiencias En estructuras Matriciales Donde tenéis Que reportar A dos Tres Cuatro Personas Pues que De alguna forma También conforman Vuestra agenda Y conforman Pues digamos Lo que es Vuestra capacidad De entregar resultados Bien Aquí Lo que antes Os he contado Ventas Operaciones Control de gestión Administración De personas Es corto plazo Marketing I más D Finanzas Desarrollo De personas Es más Largo plazo Mi consejo Es de que No haya Un desequilibrio Muy grande Y yo entiendo Que muchas pymes Pues oye Estamos en la supervivencia Estamos en el día a día Y por tanto El motor del corto plazo Si es muy importante Pero eso Nos hace muy vulnerables Ojalá Una buena gestión Del corto plazo Nos permita financiar Pues recursos De largo plazo Que nos permitan Hacer simultáneamente Lo que os decía Entregar resultados Razonables Y a la vez también Transformar Porque el mercado Pues lógicamente Cambia Bien También Antes quizás Lo podía haber expresado Un poquito mejor Pero Os acordáis Antes que he dicho A la hora de Que haya un buen Matching Entre personalidades Y responsabilidades Bueno Y entonces aquí Esta es otra Pequeña herramienta Donde Utilizamos Que tiene que ver Con las que Lo que os he Pues digamos Mencionado anteriormente Nos hace falta Un duer Para ventas Un duer Es una persona Que tiene Lo que Si me habéis Escuchado otras veces Una vitamina roja alta La vitamina roja alta Es un tipo De corto plazo Y es un tipo Muy de tomar Decisiones rápidas Con un punto De Oye Que le gusta La presión Etcétera En cambio Pues no sé En administración En administración Nos hace falta Gente con un perfil Más azul Perfil más azul Es un perfil Más analítico Es un perfil Más de rigor Es un perfil Más de De control Bueno Como En desarrollo Personas O en ingeniería Procesos A lo mejor Nos hace falta Más un perfil Verde Y un perfil Verde Es un perfil De persona Que es Integradora En el caso De ingeniería Procesos Que entiende bien Como la tecnología Y lo que es Pues las personas Pues pueden crear Una relación Que haga Pues de Que se Que se utilice Todo el potencial De esa herramienta En fin Y después Lógicamente Pues en marketing Incluso hoy En muchos casos Empresas En mercados Pues cambiantes También El CEO Pues compensa Que tenga una parte De sus habilidades Directivas Sean más amarillas Que están más ligadas A largo plazo Y que más o menos Son gente Que tiene mucha Proactividad Tienen creatividad Tienen capacidad De comunicación Que les gustan Las tendencias Que se sienten cómodos Haciendo cinco cosas A la vez En fin O sea Ese ajuste De perfiles A tareas También es algo Que más o menos Compensa que lo tengamos Pues relativamente Bien resuelto Bien Oye Aquí también Otra herramienta Que solemos utilizar Es Que compensa Ir creando Dos estructuras Simultáneas Una más formal Que sea Como la jerárquica Toda la vida Y otra Más informal Pero que sea Tipo redes De conexión En red Y veréis Que un poco La tesis Es La estructura De red Para hacer Que haya Un movimiento Más De abajo Arriba Que nos permita Tomar Decisiones Contando Con el conocimiento Que hay Abajo Y el conocimiento En muchos casos Especializado Que tenemos abajo Pero que esa capacidad De que nos cocine Algo más Las decisiones Pues desde abajo Lógicamente Con nuestro marco Que sepamos Conectar El conocimiento Que hay disperso En la organización Para que cocinen Unas decisiones Que después Nos las suban arriba Y una vez Que las vemos Y nos parece Que son razonables Se ejecuten A través De lo que es Esa estructura Jerárquica Y de control Entonces Aquí la tesis A ver Que os parece Deberíamos De ser Un poquito Más democráticos En lo que es La toma de decisiones Por aquello De que Las decisiones Son más complejas Y hace falta Más especialistas Que nos den su input Y tenemos que ser Un poquito más autoritario En la ejecución O sea Una vez que está Visto Tenemos que ser Muy buenos ejecutando Y muy buenos ejecutando No es Hecho autoritario Pero autoritario es Que tengamos alineado Pues a gente Que tenga autoridad Sobre el tema Que tengamos alineado A gente que tenga Influencia sobre el tema Y que tengamos alineado A gente que tenga Pues digamos Pues ese poder Sobre el tema Y que nos permita Ejecutar bien Bueno Lo dejo ahí También es un tema De discusión Pero Pero por favor Esa capacidad De saber sobre este tema Quién sabe Y cómo hacemos Que haya un proceso Una estructura Que permita Que de una forma sencilla En red Esas personas Puedan participar En la toma de decisiones Desde su conocimiento Especializado Bueno Otro de los conceptos Que me gusta O me gustaría Pues que Reflexionéis sobre él Es el concepto De lo que se llama La trampa operativa La trampa operativa Básicamente Es que El equipo directivo Los que sois El director general Y los que sois El reporte Al director general El corto plazo Os consume El 100% De vuestro tiempo Y vuestra energía Entonces Eso tiene Dos peligros Uno es un cierto Que acabáis siendo Cuello de botella Y segundo También que acabáis Debilitando Vuestras habilidades De cambio Y de transformación ¿Por qué? Pues porque Oye Cuando dedicas más tiempo A una cosa Pues el músculo De lo que es Esa capacidad De transformación De visión De largo plazo La vas Utilizando menos Y por tanto En principio Se te va También disminuyendo Bien Por eso lo que Os sugerimos Son que Y en parte Lo he dicho Anteriormente Que en el día a día Delegues un poquito más El día a día Tu gente De abajo Y eso implica Formarles Implica Pues Alinearles En fin Implica muchos temas Pero El concepto es Quitaros algo Del día a día Los que sois El equipo directivo Dedicar Por eso lo he puesto En verde Más tiempo El equipo directivo Bueno Pues a crear Una especie De plan maestro De cambio De transformación Y también No dejéis De utilizar Por eso lo hemos puesto En verde también Equipos de trabajo También de button up Que os permitan Pues Operativizar Ese plan maestro De transformación Bueno Oye Medir un poquito De tiempo Yo algún autor He visto Que en el corto Plazo Un equipo directivo Debería Dicarle Pues no sé Un 40% Un 50% De su tiempo Y que deberíais Dedicar un equipo directivo Pues más tiempo A lo que es Esa parte De transformar Siempre y cuando Vuestra industria Esté precisamente En momentos De transformación Más herramientas Esta anteriormente Ya la he mencionado ¿Os acordáis Ese concepto De capi? Pues aquella Conjunción O aquella confluencia De lo que es Autoridad De lo que es Poder Y de lo que es Influencia Eso es lo que te da Capacidad de ejecución Ya hemos dicho Anteriormente Autoridad Es que rol Te dan Pues para tomar Esta decisión O esta otra Poder es Que presupuesto Más o menos Manejas Y que capacidad Tienes de Coaccionar E influencia Es pues Que comités Y que capacidad Tienes de convicción Bueno Aquí voy a ir Un poquito rápido Porque Bueno Esto requiere También como Pensarlo Pero Que hemos aprendido De cuáles son Las palancas Que hemos visto En las empresas En los directivos Para que saquen Adelante las cosas Pues hemos visto Como 12 Y por tanto Es aburrido Ir una por una Pero iremos rápido Y veréis Que muchas de ellas A ver Son legítimas Pero también Muchas de ellas Su uso Puede ser Malévolo Y eso Nos llevaría A algo Que vamos a tratar En otra sesión Que es la enfermedad Del poder O sea En muchos casos Tu capacidad De ejecución Te puede hacer Que utilices Algunas palancas De poder O palancas De poder O de influencia Que en muchos casos Son Bueno Pues tienen Un punto disfuncional Bueno Entonces ¿Qué te da poder Para que ejecutes El que gestione Recursos claves? No sabemos El que tengas Una habilidad O tengas Una capacidad De coaccionar A través de premios Y castigos Que tengas Una habilidad De oye De abro Un tema Abro Múltiples frentes De tal manera Si me paran uno Pues hay otros Que pueden seguir avanzando Bueno Históricamente también Y ahí hay ejemplos Que os pondré Si queréis En otra sesión Esa capacidad De que pilles De que hagas algo Por sorpresa Que pille A quien se podría oponer A que lo hicieras Pues digamos Como no preparado Eso en muchos casos Te permite Que tengas Esa mezcla De audacia Y astucia Te permite En muchos casos Que empujes un tema Y que no te lo puedan parar Bueno También históricamente El detectar Quienes son Los potenciales enemigos De esta decisión Que quiero empujar Y como me los gano O bien negociando O bien hablando En el peor de los casos También comprándole Su voluntad Pues ha sido históricamente Una palanca de ejecución También históricamente Ha sido una palanca de ejecución Pues hoy Este tipo Va a estar en contra De esta decisión Pues lo voy a sacar De la organización Y lo voy a promover Lateralmente De tal manera Que ya no se me pueda Pues no me pueda frenar Pues esta iniciativa Que quiero Pues ha sido muy típica Y también está Hay muchas maneras Disfuncionales De hacerlo Ese juego Sabio De ser oportuno Y ahora hablo Ahora no hablo Ahora es el momento Ahora no es el momento Ahora puedo tener visibilidad Ahora no es el momento Esa capacidad también Históricamente Ha estado asociada A gente que tenéis habilidad En que las cosas pasen Lógicamente También vuestro carisma También vuestra persistencia También pues la calidad De vuestras redes profesionales También vuestra capacidad De comunicación De ideas atrayentes Y después también Curiosamente El autocontrol Yo lo que me he encontrado En mi vida profesional Es cantidad Cuando digo cantidad Exagero De fundadores De empresas De tipos Que han tenido Un cierto éxito Pero que pierden Los papeles Con los años Y pierden Los papeles Pues por Actividades Extracurriculares Matrimoniales Pierden los papeles Pues por Gastar dinero En cosas absurdas O sea Lo que vengo a decir Esa capacidad De autocontrol Es también algo Que a largo plazo Te da capacidad De ejecución Y bueno Otro más De un caso Donde oye Precisamente El entrar En una Pues dinámica De caprichos Una dinámica De que mi agenda Pues de Pues personal De gratificación Así pues Las típicas De los humanos Pues te hace Que en muchos casos Pues pierdas capacidad Después de ejecución Porque tienes la cabeza En otro sitio Entre otras Muchas razones Bueno pues ahí están Requiere una sesión entera Pero simplemente Os las denuncio Para que lo tengáis Bueno oye Ni que decir Tiene que lo mejor Que podemos hacer Pues para que las cosas Pasen es Tener más Y más Y más capacidad De convicción Pues ese liderazgo Basado en La fuerza De las ideas Basado en carisma Basado en tu Prestigio Eso es Ojalá Tengamos una influencia Tan grande Que nos permita Que casi todas Las responsabilidades Que nos den Estén bajo Se para más Aquí también Lo que aconsejamos Es que el poder Si lo entendemos Como coacción Utilízalo poco Porque es que Desgasta mucho Y después pelea Pues para que te den Una autoridad Más o menos Razonable Con respecto A lo que es El perímetro De responsabilidades Que te andan Bueno Pensamos que Este es un perfil Bueno Del uso De esa capacidad De ejecución Y oye Ojalá tengamos En el organigrama En la estructura Pues mucha gente Con este perfil Bien Pues ya son las 7 Y por tanto Ya sí que sería El momento De daros otra vez La palabra Y no sé Si alguna De las herramientas Que os hemos dado Pues Pues me encantaría Oíros ¿No? Dicen Oye Pues mira ¿Qué oportunidades De mejora Pues has detectado O qué ideas De las que hemos comentado Anteriormente Te puede ser útil A la hora de Introducir alguna mejora En la estructura Organizativa De tu empresa O de aquellas empresas Donde tengas Donde tengas influencia ¿No? Y si tienes Pues nos cuentas El por qué lo ves Que eso podría ser Una idea buena Que ayudara Pues O que nos sirviera Para tener una oportunidad De mejora Pues sería fantástico ¿No? Venga Entonces Dejo De 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 compartir pantalla Ya os veo A casi todos Y Os vuelvo A tirar La pregunta Pues que Os he puesto Anteriormente ¿No? Es ¿O qué oportunidad De mejora Del Del funcionamiento De vuestra estructura Directiva Habéis Identificado? ¿Eh? Y ¿Qué se os No sé ¿Qué Que os parece Que Que ¿Cuál podría ser Digamos Alguna iniciativa Que podríais tomar Pues para que Ese funcionamiento De la estructura Ejecutiva De la estructura Organizativa Funcionara mejor? Venga ¿Quién se anima? Antonio Yo Primero Una cuestión Siempre se descubren Cosas nuevas Siempre Siempre estamos abiertos A amelorar Eso está claro Cada sesión Siempre al final Te trae Algún Alguna reflexión Y algún momento Para Para pensar En las cosas Que Que siempre Puede Mejorar Yo me voy a Remontar A lo primero De la amortización O el cambio Con respecto A los puestos ¿Qué sucede? Todos habremos tomado Ese tipo de decisiones O nos lo hemos planteado En algún momento Y posiblemente Hemos tomado las dos En unas más acertadas En otras menos ¿Qué sucede? Que muchas veces No tomas La decisión En el momento adecuado Con lo cual Al final El tardar Al final Es un problema económico El retrasar La decisión Con lo cual Al final Se convierte En un problema Mayor Porque después La tomas tarde Y tal Por otro lado También es el tema Que a veces Te plantea uno Amortizo O cambio Y entonces Ahí entraba El tema De qué valor Añadido O aportan A una persona Qué roles Etcétera ¿Cuál es el problema? Que claro Esa sustitución De ese puesto Por una persona Con otras competencias Y con más habilidades Y más preparado No quiere decir Que al final No tenga un proceso De formación Que al final Lo llevará A la adaptación Y tal Y al final Muchas veces Pones en la balanza Pues todo Este coste De una cosa Y la otra Que influye Sobre la toma De decisiones Luego también Es verdad Que te encuentras Con que no tienes Esos perfiles Tan fácil Y tan accesibles Y de una manera Digamos El mercado Es decir Que te encuentras Más bien Con lo contrario Gente a la que Tienes que darle Muchas competencias Gente a la que Tienes que darle Mucha formación Y luego el proceso De formación Es mucho más largo Con lo cual Siempre te planteas Si es o no Adecuado Porque hay mucha Gente que piensa Que es indispensable O que es imprescindible Y entonces Claro Pues todo eso Es un poco La pescadilla Luego también Hemos aprendido Todos Yo creo Que a lo largo De esta pandemia Que posiblemente Las estructuras Que teníamos No eran las más Adecuadas Y que posiblemente Si éramos capaces De hacer con mucho menos Lo mismo O incluso En algunos casos Como se ha demostrado más Y como también Las estructuras De personas No solo son personas Que al final Son estructuras Logísticas Y demás Que también También forman parte De la estructura Y al final También te das cuenta Porque a lo largo Tampoco son tan necesarias Por el tema Del teletrabajo Y por el tema Que al final Dices Bueno ¿Para qué tengo yo Este edificio Con tantas Tantas Y al final Tengo al personal Y con menos Todo esto También nos lo ha enseñado Este periodo De pandemia Y con lo que tú apuntas De todo esto Y llevándolo a tu pregunta Evidentemente Claro que se aprende Se aprende De los errores Está claro Se aprende También para evitar Los errores Con formaciones Como esta Que al poco Te dan De salud De por dónde Deben ir los tiros A la hora De plantearte Las cosas Pero Y después Bueno También es verdad Que las empresas Pequeñas Las pymes Como la nuestra Pues es diferente Porque al final Todo se centra En fin Dice A lo mejor Parte Como yo digo Se parte la tarta En muchos trozos Pero al final Toda la tarta Es una O son muy pocos Entonces Se lleva el peso De muchas gestiones Encima y tal Pero bueno Hoy No 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 He dicho También análisis También en los momentos Externos Y demás Y al final Un poco A veces Las conclusiones Son las mismas Los determinados Tipos de negocios Dan para lo que dan Y entonces Tiene que siempre Estar en el filo De lo que es El ajuste Entonces yo siempre Digo una cosa O crecemos por arriba Que es crecer en ventas Con más ingresos O tenemos que recortar Por abajo No queda otra Pero también llega un tema Que es el suelo Que ya no puede recortar más Y ahí es el problema También que nos ha tocado Un poco lidiar Con toda esta Esta situación Oye Antonio Pues yo fíjate Me quedo Con la conclusión De lo que Nos has comentado De que tenemos Tenéis que dedicarle Más tiempo A la estructura Tenéis que dedicarle Más tiempo Pues a esos ajustes A hacer que se integren En las partes A hacer que Pues que haya Esa eficiencia Que decíais Pero también Esa efectividad Esa coordinación Porque es que No va a salir sola Y es una parte Tan importante De un proyecto A medio plazo El tener Los perfiles Y tener Que tengan foco Y que Se trabaje en equipo Es tan sano Para el largo plazo Y a la vez Tan poco Probable Que salga espontáneamente Es que Tenéis que dedicarle Más tiempo Sería un consejo Y es una labor Que deberíais De ponerla Como muy arriba En las prioridades Bueno Oye Muchos empresarios También El que os contaba De ayer O sea Lo único que le importa Es las ventas De cada día Y claro Pues porque Porque es emprendedor Y porque Esa es su psicología Las ventas Las ventas Las ventas Entonces Pues muchos casos Obvias Temas Que son tan importantes Que la parte Estás diciendo De que está pasando En la coordinación Que está pasando En la colaboración Que está pasando En los perfiles Y es amortizable Pero a la vez ¿Cuál sería La persona reemplazable Y dónde podrían estar Y bueno Todo eso requiere tiempo Y creo que es un tiempo De Creo que es una cuestión De tan importancia Que requiere tiempo De calidad vuestro Venga Más comentarios Que queráis hacer O más Preguntas O matices Que queráis introducir A lo que hemos comentado Anteriormente Aprovechando eso Que acaba de decir Don Luis Gracias a todos El equilibrio Ese equilibrio Como ustedes decían De resultados Y transformar la empresa O las microempresas En este caso En las islas Yo creo que Abundan más Las microempresas Que no Las grandes corporaciones Y estructuras Organizativas Pero Pero se puede Lo que pasa Es que a veces La capacidad de aguante Cuando un emprendedor Está pensando Casi solo En el largo plazo Y se olvida De las ventas Pues también Es malo Entonces yo creo Que una de las claves Es ese equilibrio Y ahí De verdad Mientras más se mueva El mercado Más tenéis que Reequilibrar El corto Y el largo plazo Es de premio Nobel Al que lo hagáis Porque se requiere Una síntesis De elementos Que tienden A expulsarse Pero fijaos El premio Es fantástico El premio Es que consigáis Que una empresa Perdure en el tiempo Porque tienes Porque os anticipáis Hay temas Que hay que anticiparse Por ejemplo La sucesión Tenéis que anticiparos Diez años Hay muchos temas Que es que Tienes que trabajarlos Con tiempo Si reaccionas A última hora Fallamos Y de verdad Dicarle más tiempo A la estructura Y dedicarle más tiempo A largo plazo Yo creo que son Dos mensajes Que sé que son A lo mejor Como muy sencillos Pero también Como muy de pronto Yo quería A agradecer La presencia De todos ustedes Como siempre Y convocarles Para la próxima Reunión con Luis Que será el día 16 de junio En la que hablaremos De trabajos en equipo Vamos a trabajar La transversalidad Si El título exactamente Es Trabajo en equipo Y aprendizaje Sumas O restas El 16 de junio Igual que hoy De 5 de la tarde A 6 de la tarde Online Ideas de cómo evitar Que alguien Optimice lo suyo Y estropee El resto Muy bien A esa transversalidad De tomar decisiones Pensándolo Muy bien Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Luis Y muchísimas gracias a todos Un abrazo a todos Adiós Un abrazo Adiós Adiós Hasta luego